Hoy presentamos el DVD Gomba, no olvides devolver ese DVD hoy o tendrá multa Ay, ¿por qué no lo llevas tú? Tú tienes auto Yo no vi cocodrilos en un tren 72 veces Pero técnicamente tú lo rentaste con tu dinero Es el dinero que tengo para alimentar a los niños Los niños que tú decidiste tener ¡Turn down for what! ¡Turn down for what! ¡Oh! ¡Turn down for what! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Turn down for what!